Hispano Post en el Congreso de los Diputados Pero yo creo que el referéndum es ilegal y que quede claro Pero estamos intentando convencer a los separatistas, a los independentistas que todas las ideas se pueden defender pero respetando las normas, respetando las leyes, respetando la Constitución Española Estos países que se independizaron en su día de España igual no dicen, bueno, ¿y por qué Cataluña no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es notable porque España como nación se ha reafirmado democráticamente varias veces en el siglo XIX, en el siglo XX y desde luego en el referéndum del 78 No es fácil de explicar pero los españoles en el año 78 logramos una transición, logramos dotarnos de unas normas democráticas para encauzar democráticamente las ideas y ahí quienes quieren saltar esos procedimientos si saltarse los procedimientos en democracia es saltarse la propia democracia y no podemos permitirlo Pues es una semana importante vamos a ver si finalmente impera el sentido común y la ley que es la base de toda democracia ¿Cómo le explicamos a otros países, a Latinoamérica, lo que está pasando en España? ¿Esa excisión que quiere Cataluña, España no quiere? ¿Qué está pasando? Cataluña no quiere eso que nadie se arrogue el sentimiento de un territorio Cataluña es plural, nosotros, el Partido Popular tiene diputados catalanes Ciudadanos tiene diputados catalanes el Partido Socialista tiene diputados catalanes hay cientos de miles de personas que no piensan como independentistas y no son nacionalistas y lo que hay que hacer, respetar en la democracia es que no se impongan una mayoría sobre otra sino que se pueda vivir en democracia y la mejor forma de vivir en democracia es respetando la ley Pero muy enrocado las dos posturas, ¿no? No hay diálogo ya en este país, ¿qué ha pasado? Pues hombre, precisamente eso es que, claro, es lo que tienen las propuestas binarias que son las que dicen o esto o aquello claro, o se cumple la ley o no se cumple la ley ¡Gracias! 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 ¡Gracias!